Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en su Mega News con Mario Andrés Moreno. Me encuentro en vivo desde la ciudad de Miami en el Bayside, en este mágico lugar llamado Dino Safari, que es un lugar especial para todos los niños del sur de la Florida. Y me acompaña mi querida Ashley Borges, que es la spokesperson de este lugar espectacular. ¿Cómo estás, Ashley? Todo bien, y tú cuéntame. Déjame contarte un poquito más sobre la exhibición. Estamos acá ubicados en Miami y decidimos traer nuestros dinosaurios para que lleven un poquito de sol. Y bueno, la exhibición incluye sobre 25 dinosaurios de tamaño real. La exhibición es inmersiva e interactiva, entonces es una experiencia perfecta para todas las familias, todas las edades. De verdad es una experiencia donde los niños pueden aprender un poco, salen de sus casas. Estamos ahí, ubicados en Bayside, entonces justo por la playa pueden hacer unas cuantas cositas por acá en la área. Después que Remine vienen a ver la exhibición, entonces es una experiencia perfecta. Yo creo que es perfecta y totalmente inolvidable porque los niños se quedan con esta experiencia que no se les va a olvidar jamás porque los dinosaurios realmente parecen de verdad y son impresionantes. Ashley, quiero que me cuentes en qué otro lugar de Estados Unidos, porque nosotros por supuesto que nos ven en todas partes de Estados Unidos, pero ¿cuáles son las otras ciudades donde están teniendo esta exhibición? Bueno, ahorita tenemos dos exhibiciones abiertas en Boston y Atlanta, entonces si están en esas áreas no se lo pierdan, ando y verlas. Y bueno, ahorita estamos acá en Miami, estamos acá hasta septiembre, pero si están en otros lugares de los Estados Unidos no se preocupen, esta exhibición viaja por todos estos lados, entonces siempre puede haber que abramos una exhibición pronto por otros lados. Y están presentes aquí en la Ciudad del Sol hasta septiembre, nada más han extendido su estancia porque número uno ha sido un impacto terrible. Yo creo que todo el mundo aquí en la Ciudad de Miami está impresionado con este lugar, pero además creo que lo han extendido por lo de las vacaciones de los niños, han tenido tanta aceptación que a veces tienen capacidad llena. Sí, o sea, abrimos en diciembre el año pasado, entonces ya íbamos a quedarnos hasta abril, pero ya venían las vacaciones, es la oportunidad perfecta para que los padres traigan a sus hijos, hagan algo diferente este verano, entonces aprovechamos y extendimos ya hasta septiembre y posiblemente podamos extenderlo de nuevo. La verdad me encanta este sitio, Ashley, te agradezco por toda la información, sobre todo para todos nuestros televidentes aquí en el sur de la Florida y en otras partes de Estados Unidos, donde se está llevando a cabo Dino Safari. Dino Safari, pueden encontrar las entradas en qué lugar, en DinoSafari.com o pueden venir a las exhibiciones acá en Miami, Atlanta y Boston y las pueden comprar allá acá cuando lleguen. Me encanta, gracias Ashley por toda tu información y por ser tan linda. Y nosotros nos quedamos aquí viendo estos dinosaurios que realmente parecen de verdad. Señores, tienen que verlos, seguimos con ustedes en los estudios. Así terminamos, recuerde que diariamente de lunes a viernes tenemos dos ediciones de su Mega News, 5 de la tarde y 11 de la noche, para estar enterado de todo lo que hace noticia a nivel local nacional.